Antes de seguir la historia vamos a ir a la ruta 17 y 18, así que vamos a la ruta 1 con vuelo, vamos a por la silla, la visitamos a tu madre si quieres, aquí visitamos a la profesora Encina, que si tenemos bastantes Pokémon registrados nos dan MT, por ejemplo probablemente 54, falso toptazo, probablemente 17 protección, si tiene 92 Pokémon registrados en las paquetas como yo, por ejemplo, si tienen más A, tendrán más cosas, en fin, seguimos por la ruta 1, vamos a hacer surdo aquí, lleváis un Pokémon con sur, con otro con fuerza y un hueco libre porque nos van a dar un huevo más adelante. Aquí nos traen Bayakaki, aquí cogemos el E3 máximo y seguimos luchando. Vamos a luchar con la última de esta parte, que está aquí, una Ranger. Ahora Bayakaki, y cogemos el objeto que hay aquí, que es una perla, y ahora si, vamos por aquí por el acceso, y esta es la ruta 17, aquí vamos a hacer surf, por cierto los Pokémon que salen aquí, os lo pongo en la descripción del vídeo. Aquí luchamos. Bien, después de derrotarlo vamos a coger un objeto que hay aquí arriba, que es un MT6, que es tóxico, y ahora vamos a pelear con esta tía que hay aquí debajo, la más sur. Y vamos a seguir por la izquierda. Pasamos por aquí y peleamos con este, bueno, cogemos este diente de mar y vamos a pelear con el tío y vamos por esta catarota de aquí y llegamos a la ruta 18, y aquí vamos a pelear. Y seguimos por arriba, aquí entramos a la casa, esta mochizada de aquí nos cura los y este de aquí te comprará huesos raros bastante caros. Salimos y peleamos. Bien, después de derrotarlo vamos por abajo por el puentecillo, usamos fuerza, ponemos la piedra de aquí y cogemos un objeto, un MT, o sea una hélice, un hélice máximo. Seguimos por abajo, vamos a ver mucho fuerte esta piedra, peleamos. Y vamos a coger una escamadra con que hay aquí, que es importante para evolucionar con un Pokémon como Osir. Cogemos este objeto que es aquí, que es la M205, que es cascada, que está la falta. Cogemos por arriba, luchamos con este tío de aquí. Vamos para abajo y para la derecha, pasamos el puente, bajamos la escalera y ahora tenemos una escamadra de aquí, para llegar a la ruta 17, pero a un laboratorio que hay aquí, que es este que está abandonado, pero antes vamos a luchar. Y me coge este objeto que hay aquí abajo, a la izquierda, un MT24, que hay rayos y ahora vamos a pasar por este sitio raro, para llegar a otro sitio que no hemos podido llegar antes, luchamos. Vamos por aquí abajo y luchamos con este de aquí. Pasamos por aquí, y ahora sí podemos coger, bueno luchamos con este tío. Así podemos pasar por donde no hemos podido antes, que esto y aquí cogemos un MT, que es la MT19 Telekinesis. Y vamos a coger el último objeto que está aquí escondido, abajo. Viene siendo una escama corazón y ya usamos vuelo. Usamos vuelo hacia la ciudad fallecia, porque ahora vamos a ir a una cueva, la cueva losa. Compramos bastante ultrabás, que vamos a ir por un Pokémon legendario. Vamos para la ruta 6, hacemos surf, cogemos este objeto de aquí. La MT84, pues ya nos sirva, bastante interesante. Hacemos surf de nuevo, pasamos por este sitio. Aquí hacemos otra vez surf, cogemos este objeto. Viene siendo un pañuelo de seda, para aumentar los ataques de tipo normal. Cruzamos por aquí, hacemos otra vez aquí surf. Pasamos por la rama, otra vez de nuevo, y ya llegamos a la cueva. Aquí es donde está el Pokémon legendario. Os digo que hay un Pokémon que use destello, y otro que use fuerza. Luchamos. Nos vamos a la roca de la derecha, y seguimos luchando. Cogemos este objeto, y vamos haciendo un máximo rebelente. Aquí en el humo de suelo salen cosas, aquí en hiperpoción. Salen gemas en la humarea esa. Movemos esta piedra de aquí. Seguimos por arriba. Aquí cogemos este objeto, que es una piedra dura. Seguimos por arriba. Aquí me ha salido una humareada esta. Cogemos este MT, la MT80, que está aquí arriba también. Seguimos por aquí. Cogemos este objeto. Viene siendo hierro. Y ahora ya sí. Nos movemos a esta piedra y nos vamos a la estancia de orientación. Que va a estar nuestro Pokémon legionario. Cogemos revivir. Aquí nos cuentan la historia del Pokémon legionario. Bien, cuando el vieja ale nos cuenta la historia, cogemos el último objeto que estaba aquí, una piedra de la noche. Ahora sí, vamos por donde estaba el vieja ale. Bueno, cogemos este objeto. Caramelos raros. Y ahí vemos el Pokémon legionario. Bueno, movemos la roca. Y ahora sí. Vamos a hacer Pokémon legionario. Guardamos la partida antes. Como es normal en estas cosas. Y luchamos contra él. ¡Perdón! Espalas bien! Trabajando y para venir a reno a las bulles en las ruibes ¡Gracias! ¡Gracias! Después de atrapar a Cobalion ya nos sale de este viejito que nos cuenta que hay otros dos más que ya atraparemos más adelante no está muy lejos y aquí usamos la cuerda huida si es que tiene y volvemos a Ciudad Texas con vuelo para seguir con la séptima medalla guardamos la partida y seguimos en el siguiente vídeo